La vida cristiana es fácil de resumir, no es complicada. Toda la vida cristiana está dirigida por la palabra amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Ahí está todo. No necesitamos más. O tal vez sí necesitamos más. Sucede que la palabra amor, como es una palabra tan importante, es también una palabra en peligro. Sucede con la palabra amor lo mismo que sucede con las flores que son muy exóticas y muy escasas. O lo mismo que sucede con algunas especies animales que se dice que están en vía de extinción. ¿Qué hacemos con esas especies en vía de extinción? Las protegemos, las cuidamos, las alimentamos bien y deseamos que se reproduzcan y crezcan de la mejor manera. Pues eso mismo hay que hacer con esta flor preciosa y perfumada, que no viene de la tierra sino del cielo, el amor. Hay que protegerlo, hay que guardarlo de todo tipo de plagas y peligros y hay que desear y trabajar para que crezca y para que se reproduzca, para que sea fecundo. Como dice el Evangelio de hoy, para que dé fruto abundante. Así como cuando al café le cae una plaga o así como cuando a los viñedos les cae una plaga, se echa a perder la cosecha y no da verdadero fruto. Pues así también nos pasa a nosotros, si al amor le cae una plaga, si se llena de esos bichos y de esas mentiras y de esos gusanos y de esas tinieblas, entonces no va a dar fruto. Por eso Jesús no dice simplemente que la gente se ame, sino que nos da un criterio para el amor, como yo los he amado. Y nos enseña también en qué consiste el amor que Él ha querido tenernos, es una entrega de la vida. Es muy curioso porque casi siempre cuando la gente habla de amor, habla de lo que siente. Yo siento, yo experimento, yo me deleito y yo creo que muchas veces más que amar a las otras personas, nos estamos amando a nosotros mismos a través de esas personas. Es decir, las estamos usando y esto sucede con mucha facilidad. Cuando la otra persona tiene cosas que nos resultan deleitables, su juventud, su hermosura, su dinero, su posición social. Entonces utilizamos a la persona, usamos a la persona, no la estamos amando. La clave del amor está entonces en estas dos palabras. Es entrega y es entrega como la de Cristo. Cristo y donación, entrega y Cristo son las dos palabras que pueden realmente ayudarnos a limpiar de toda plaga esa hermosura que se llama amor. Y ese amor, una vez libre de esas amenazas y de esas plagas, ciertamente crece y ciertamente da fruto y ciertamente trae vida. Así nos lo conceda Dios. Amén.